Salud En este día de alegría bailaré, en este día de alegría bailaré Con mi comadre y compadre gozaré, con mi comadre y compadre gozaré Hachi mamita, comadre, comadre, Hachi mamita, comadre, comadre Hachita y pita, compadre, compadre, Hachita y pita, compadre, compadre Y gústalo compadrita, con azúcar, así Levantando el polvo del piso, zapateando, zapateando, sí, 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 sí Con los compadres nos vamos a chivavita En este día de alegría gozaré, en este día de alegría gozaré Con mi comadre y compadre tomaré, con mi comadre y compadre tomaré Y con azúcar a bailar te enseñaré, y con azúcar a bailar te enseñaré El nuevo ritmo tú lo tienes que aprender, el nuevo ritmo tú lo tienes que aprender Y cómo está la fiesta comadrita, gozando con el nuevo ritmo de azúcar Y a los compadres vamos a preguntarles, ¿cómo se la están pasando? Achimamita, comadre, comadre Achimamita, comadre, comadre Achita y tita, compadre, compadre Achita y tita, compadre, compadre Esto es azúcar, tú lo tienes que aprender Esto es azúcar, tú lo tienes que aprender Pa' bailar y pa' gozar hasta amanecer Pa' bailar y pa' gozar hasta amanecer Y nos vamos bailando, y nos vamos rozando con azúcar Y nos vamos de amanecida hasta las seis de la mañana ¡Salud compañitos! ¡Salud! ¡Salud para tu buen azúcar! ¡Salud! ¡Salud!